Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Shaya. En esta ocasión traemos otro servidor de Shaya y este es totalmente nuevo. Este servidor está en una fase beta que aún está en prueba y no será oficial hasta el día 1 de 1 del 2014, o sea, hasta el 1 de enero. Ahora mismo solo se habilitaron registros para 100 personas, 100 usuarios y estos 100 usuarios, del que yo soy uno de ellos, pues estamos probando el servidor, el juego. Y bueno, os comento, este servidor es prácticamente igual que el original, que el latino, el oficial. Lo único es que está en episodio 4.5, es decir, los personajes pueden llegar a nivel 60, pero mantienen la misma dificultad que el Shaya latino, Shaya normal. Ahora mismo esta es su página, os la dejaré en la descripción, aunque no os podréis registrar. La página sería dinamidc.com. Si entráis aquí a registro, pues nos aparecerá esta advertencia. Registro limitado, la Open Beta, solo hay 100 solicitudes. Y como dice aquí, el día 1 del 1 del 2014 finalizará la beta y se abrirá oficialmente el servidor. Bueno, lo podéis descargar, creo, creo que ya está que lo podéis descargar, aunque no os registréis, pero claro, no podéis jugar. Bueno, pues también podéis entrar en su Facebook, buscáis en el Facebook Shaya Golden Era. Y bueno, hay bastantes amigos ya que están esperando a que abra este servidor. Por aquí también, si entráis en su Facebook, pues por aquí tendréis el Raycal. A ver si encuentro. Bueno, no estoy seguro, pero por ahí tenían también el Raycal y tal. Bueno, y aquí tenéis, que lo podéis ver allí también, un poquito de la información del servidor. Aquí, pues lo que viene a decir es que mantiene las dificultades originales del servidor latino, que siempre será episodio 4.5. Y bueno, esas son las ventajas, es decir, que no es como cualquier servidor privado que tiene algunas ventajas o fáciles de levear, en fin. Sino son las mismas ventajas, los mismos drops prácticamente y todo igual que el latino, que es normal. Y bueno, vamos a echarle un vistazo, aunque esta es la beta, ¿vale? Bueno, ya me creé un par de usuarios para probar. Ahora mismo si está... Me creé este, pero ya lo he borrado. Es un Luchardo en modo difícil. Y este es un UM. Ahora mismo si están... Si están gratis las runas, pero creo que cuando ya el servidor esté funcionando automáticamente, pues no serán gratuitas. Hay que conseguirlas. Así que... Cuando ya abra el servidor, pues si le vais a meter algo de pasta, vais a donar algo, pues entonces si os creáis un UM. Y si no, pues un HM. Lo lógico es que os creéis primero, pues un HM. Y bueno, vamos a un elfo, por ejemplo, para que veáis que es prácticamente igual. Nombre Tuto Shia. Bueno, lo podéis... Lo voy a crear máximo para que lo veáis. Para que veáis la beta. Pero que sepáis que eso, que tiene las mismas dificultades que... Que Shia Latino. A la hora de LVR y todo igual. Ahora mismo en la beta, pues si tenemos un par de ventajas que... Que así para probar lo que es el servidor, pues si... Haciendo quest, si se puede... Se sube bastante rápido de nivel. Pero matando bichos, pues no. Matando bichos, pues yo creo que será la misma experiencia. Como veis, es todo igual. Bueno, ya ahí... Aquí están los... Estamos los beta testers. Voy a desactivar un poquito el chat. Y nada, para que veáis el ítem mal. Pues aquí tenéis lo que es esto. Los Golden Points. Serían los AP, como la Area Points. Aquí para los beta testers nos han... Nos han regalado, por así decir, para probar el servidor unos 3500 Golden Points. Pero una vez que se abra la beta, se reiniciará todo. La cuenta se reiniciará todo, ¿vale? No estoy seguro si a los que probamos... A los que hemos probado este servidor, nos harán algún regalo por probarlo y tal. Pero bueno, eso ya es decisión de los administradores de aquí, de este Shaya. Y eso mismo, una vez que empiece el servidor... Una vez que el servidor ya se abra oficialmente, pues se reseteará las cuentas, los personajes que tenemos también, nivel 0, todo... Todo nivel 0. Aquí para que veáis, pues más o menos son los puntos igual que el latino. Más o menos. Cambiará por supuesto algo. Imagino que al comprar GP, pues no estarán tan caros o un... En fin, eso ya lo tenéis que averiguar vosotros. Aquí tenéis la apicia, martillo, operador... Lo que no he visto son, por ejemplo, los martillos GM, enlazador... Está pues los enlazadores normales, martillo heroico, martillo legendario y el OP. No sé si lo pondrá más adelante o no, o seguirá así. Bueno, pues aquí tenéis todos los elementos. Martillo de extracción, de reparación. Equipamiento, pues aquí tenéis los primavera, los anillos... Algunos paquetes que traen varias cosas. Las capas, cascos, las monturas y aquí tenéis los consumibles. Y lo que os digo, ahora mismo, aquí en la beta, pues si nos dejan una runa de 7 días... Gratuita, a 0 puntos. Pero ya después, una vez que se abra el servidor, pues como que no. Estará ya original. Y bueno, para que lo veáis, me voy a activar la runa por si... Por si acaso... No tenemos ningún... ¿Cómo decirlo? Ningún paquete de bienvenida como otros servidores. Sino que estamos totalmente pelados, inmundados. Máxima dificultad para todos aquellos que les guste el servidor latino, pero el episodio 4.5. Y como veréis, vamos a ver, tenemos 0% de experiencia. Esto cambiará, imagino. No sé si el zorrito me deja matarlo. Vale, pues mire, con un zorrito sí subimos el nivel 2. Pero aquí en la beta, ¿vale? Después se reducirá la dificultad. Y aparte, aquí en la beta también... Bueno, esto sirve para la gente que está aquí en la beta. Si hacemos las primeras quests... Bueno, cualquier quest nos subirá bastante de experiencia. Vamos a ver ya para que veáis... Bueno, es todo igual, ¿vale? Todos los mapas, todo igual. El drop. En la beta también, en mapa 3, caen capas y casco. Pero eso es una cosa que, bueno, yo diría que ya cambiará. O sea, que no la darán cuando termine la beta y se abra el oficial. Pero si os puedo confirmar si... Si seguirán las capas y los cascos en el mapa 3, pues ya lo pondré en la descripción. Como veis, con 10 de experiencia, pues ya he subido a otro nivel y pico. Pero esto, por supuesto, no pasará ya una vez que esté abierto el servidor. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, esta es una buena opción para todos aquellos que os gustan en latino. Pero, por una cosa u otra, pues estáis cansados del latino. O queréis empezar de nuevo. O no os gusta el episodio 5. O preferís el 4.5. Pues este es un buen servidor para eso, ¿vale? Y nada. Me gusta daros opciones. Ya tenemos en el canal varios Shaiya. Y bueno, ya que cada uno, pues elija el que más le guste. Pues nada, amigos. Yo seguiré aquí un poquito con el PJ. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!